En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, os he decidido mirar a los ojitos azules que araban a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosado mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto, soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelve a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde, como siempre, la esperanza dice que tu equidad sí. Escapando una noche de un bosque de torresol, me pediste que te diera un beso. Con lo baratos que salen, mi amor, que te cuesta callarme con uno de esos. Pasaron seis meses y me dijiste adiós, un placer coincidir en esta vida. Allí me quedé en una mano el corazón y en la otra excusas que ni tú entendías. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosado mil rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto, soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelve a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde, como siempre, la esperanza dice que tu equidad sí. Y es que empiezo a pensar que el amor verdadero es tan solo el primero. Y es que empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosado mil rosas para mí. Y porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto, soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelve a pasarte por aquí. Donde los viernes cada tarde, como siempre, la esperanza dice que tu equidad sí.